El Museo Andaluz del Juguete Vintage, regreso a la infancia, uno de los espacios que aún quedaban por abrir al público tras varios meses cerrado al turismo y desde que se decretó el estado de alarma debido a la pandemia del coronavirus, ha vuelto de nuevo a abrir sus puertas y lo hace con grandes novedades, ampliando su colección hasta más de 5.000 piezas pertenecientes a los años 70 y 80 principalmente y con servicio de cafetería a cargo de Café de París. Teníamos ganas de volver a reabrir después de este periodo tan raro que estamos viviendo todos y hemos hecho ya la reapertura por fin con bastantes novedades y eso como principales que contamos ya con servicio de cafetería dentro del museo, una cosa que se estila en todos los museos prácticamente desde Peñaperros para arriba pero aquí parece que por el sur nos cuesta un poquito pero que es una cosa que siempre le da un plus al visitante, el tener una cafetería y tal para tomarse un algo mientras hace su visita al museo y tal y después bueno hemos empezado también la ampliación de vitrinas y de material para hacer cada vez un museo más completo. Como ha explicado Jesús Cancino para esta reapertura el museo acaba de aumentar su colección y pretende ampliarlo a mil piezas más en el plazo de un año renovándose de manera permanente con la incorporación de nuevos juguetes y juegos que nos permiten realizar un viaje al pasado. Ya hemos superado las 5.000 piezas, empezamos eso con unas 4.000, entre 4.300 y 4.500, ya hemos superado las 5.000 y bueno queremos de aquí a más o menos un año que supere las 6.000. Cumpliendo con todas las medidas de seguridad e higiene sanitaria como toma de temperatura y lavado de manos, uso obligatorio de mascarilla y limitación de aforo hasta 20 personas. Pues han tomado todas las precauciones desde a la entrada con la toma de temperatura para que ya sabemos que a partir de que las personas tengan 37,5 y eso pues no tendrían acceso con el consiguiente lavado de manos, evidentemente la obligación de llevar mascarilla dentro del espacio y aunque por las medidas de seguridad y eso que permiten ya un determinado porcentaje de aforo y aquí es bastante elevado porque el sitio es grande y nosotros aún así lo hemos limitado a 20 personas para que la gente esté más tranquila todavía y pueda haber no ya dos metros de separación sino tres y cuatro si fuese necesario, ¿no? Y después, bueno, pues el resto de medidas de señalizado para hacer una especie de camino de entrada y salida y tal, pues cumpliendo con todo que es muy necesario para que entre todos consigamos detener definitivamente esta pandemia. El Museo Andaluz del Joguete Vintage Regreso a la Infancia, sin duda alguna, posee un gran valor cultural, histórico y pedagógico que enseña unas formas diferentes de jugar y de estudiar, con objetos icónicos junto a la música de entonces y único en toda España. Es único en España, de hecho, basta de echar un vistazo en redes de lo valorado que está fuera de Osuna este museo como algo único en la geografía española y que, bueno, la gente aquí en Osuna tiene la entrada por un euro, ¿no?, prácticamente, ¿no? Y, bueno, pues que vengan a visitarlo, a conocerlo, a reencontrarse con su infancia y casi que, como decimos siempre, retamos a todo el mundo a que venga, a toda la gente que tenga entre 40 y 55 años y tal, que venga y si no encuentra sus juguetes de su infancia le devolvemos su dinero. Un espacio museístico que se ha convertido en todo un gran atractivo turístico y que complementa a toda la oferta que Osuna ofrece al visitante. Pues nosotros somos una pieza más de ese engranaje, ¿no?, una oferta turística más que se añade a toda la que tiene Osuna patrimonial, gastronómica y tal, y entonces pues es un espacio más que ofrece algo diferente y entonces cuanto más sumemos ofertas distintas y posibilidades distintas para el turista, más interés tendrá por nuestra ciudad y más gente vendrá, ¿no?, pueden ver desde la Plaza de Toros a la Colegiata, el Museo de la Calle Sevilla, la Calle San Pedro y tal, y nosotros pues sumamos un granito de arena de una cosita más que se puede ver, ojalá saliese más museos variados, distintos, para que el que venga aquí a Osuna diga, tengo tanto abanico de ver cosas que no me interesa ir una sola tarde, me interesa ir un fin de semana entero y ocupar los hoteles de Osuna. El museo abre sus puertas con horario de verano, de viernes a domingo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.